¡Five Fingers! ¡Toma dos! Hola, buenas noches. Aquí estamos los Five Fingers ensayando, como cada tarde, seguramente, preparando los temas para que salga todo perfecto en el próximo concierto, que será el 23 de diciembre y viernes a las 23 horas en el Club The Legend de Castellón. Es gratis entrar, ¿no? Y la vamos a liar parda, ¿no? Sí, sí. Precio cero. Precio cero. Puedes beber mucha cerveza. Cuanto más bebáis, mejor sonamos. Es una máxima que tenemos ya comprobada. Y qué más, Juan. Que da mejor la primera toma, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!